Chicos, buenas noches. Ayer les prometí que les iba a contar el sexto trabajo de Hércules que le encarga Euristeo, que es eliminar, exterminar a las aves del Estínfalo, que era un lago. Estas aves eran enormes, tenían garras y picos de bronce y también las puntas de sus alas eran de bronce. Eran como indestructibles y llenaban con su excremento toda la zona y además atacaban a los rebaños, a los animales y a las personas. Eran terribles, eran hijas de Marte. Marte para los romanos es Ares para los griegos y era el dios de la guerra y eran tan terribles como él. Bueno, va a Hércules al lago Estínfalo, está todo el excremento, pero no logra ver ningún ave. Solo una, a la que le dispara una flecha envenenada con la sangre de la hidra y logra matarla, pero no aparece ninguna más. Da vueltas y vueltas al lago, gritando, llamándolas, pero las aves están escondidas en los patizales y en el monte. No aparece. Entonces Hércules, bueno, ya no sabe qué hacer, está a los gritos. De pronto siente, tin, tin, algo que cae al piso. ¿Y qué encuentra? La diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, que es Atenea para los griegos y Minerva para los romanos, es enemiga de Marte. Entonces decidí ayudar a Hércules. ¿Y qué ha hecho? Le ha arrojado un enorme cascabel al suelo, que es como una maraca. Entonces Hércules empieza a agitar ese gran cascabel, que produce un gran sonido, y al sonido del cascabel, las aves del estínfalo, empiezan a salir y a sobrevolar el cielo, ennegreciéndolo totalmente. Son infinitas. Y empieza entonces Hércules a dispararle sus flechas y a batir a muchas de ellas, y otras huyen definitivamente. Hércules así cumple su misión. Cuando va de regreso, va haciéndose una de las cascabel, ya no para espantar a las aves, sino para agradecer a la diosa Atenea la ayuda recibida. Y cuando va de camino a verlo a Euristeo, encuentra que la gente del pueblo le agradece, lo va a encontrar por el camino, para agradecerle que ha liberado al pueblo de ese estigma que son las aves del estínfalo. Bueno, Hércules se siente muy contento porque se da cuenta de que sus trabajos no son solamente para cumplir su pena con Euristeo, sino que también sirve para ayudar a la gente y liberarla de grandes amenazas. Así que Hércules está muy contento. Cuando llega al reino de Euristeo, encuentra que este está escondido, como siempre, en la vasija, porque algunas de las aves del estínfalo están sobrevolando su palacio. Hércules agita el cascabel y logra espantarlas. Y así Euristeo le reconoce este sexto trabajo. Bueno, en unos días seguramente volveré para continuar con la historia de Hércules, el héroe más forzudo. Un beso grande. Hasta mañana. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!